¡Listo! ¡Hola! Antes que nada me gustaría empezar presentando. Mi nombre es Quiseltz Alexandrovidio, pero aquí en España tengo cuatro nombres para hacer una broma. Ellos son Alexandro, Alejandro, Ale y Ovidio. Pues, tengo 20 años y soy un joven emprendedor de Rumanía que está en el comienzo en el mundo de negocios. En Rumanía tengo una empresa familiar que está en el sector de transporte de mercancías y aquí me gusta desarrollar un futuro cercano. Bueno, ¿qué me gusta hacer? A mí me gusta mucho practicar el deporte, conocer gente nueva, tener nuevas experiencias, aprender nuevas cosas y, por supuesto, lo que más me gusta es hacer negocios. ¿Por qué me inscribí en el programa Erasmus Foreang Interpreneurs? Elegí inscribirme en el programa Erasmus Foreang Interpreneurs porque lo sé que me va a ayudar mucho en mi carrera de emprendedor, pero también como hombre en general, en la vida. En segundo lugar, quería presentándoles mi experiencia sobre mi estancia en Lubo, Galicia, España, dentro de la empresa VIH Ingeniera SL que se ocupa del sector de automatización de transporte. ¿Qué aprendí aquí? Aquí aprendí muchas cosas nuevas que antes no lo sabía. Me alegre también mucho que todas las personas dentro de la empresa me dieron la bienvenida con los brazos abiertos y también estuvieron muy abiertos para tener la mejor colaboración posible. Pues, también me mejoré mi idioma español. Aprendí, aquí escuché muchas ideas nuevas que antes no las sabía y quiero que en el futuro cercano aplicar en mi empresa, por supuesto. También, aquí me ha ayudado mucho hablar con un emprendedor experimentado como el señor Juan. En conclusión, quería decir que esta experiencia me ha ayudado mucho, que todo lo que aprendí aquí quiero aplicar en mi empresa dentro de Rumanía. Y en el final, quiero también agradecer a todas las partes, a mi representante de Rumanía, Michela Buenica, que está en el plush, pero también al representante de aquí de España, que está en Santiago de Compostela, que se llama Belén. Pero, por supuesto, lo que más me gusta y tengo que dar las gracias, está por todas las personas dentro de la compañía PYH Ingeniera, SL, y también para el programa Erasmus sobre ambiente openers. Estoy siguiendo con mi cena y espero que en el futuro llegare en el top del business. Muchas gracias.